Eres tu primero que yo pienso cuando alguien me dice pide un deseo Y eres tu cancosa que sonría como un tonto cuando dices te quiero Que bueno que los pensamientos no se ven Te sudarían hasta las manos si vieras que te quiere hacer Y ya sé que estás aburrida de promesas incumplidas De palabras y contratos, mi amor es para un rato Tengamos algo sin mentiras, poquito a poco no hay prisa Soy fan de tu belleza, cuidarte es mi promesa Quiero que tú seas mi princesa Que sean mis labios solo los que te besan Tornar tu suave piel cuando la noche empiezas a volverte mía, princesa